Entonces, buenas tardes a los presentes. Estamos en otra charla como parte del ciclo geológico, que es el ciclo de charla oficial del Departamento de Geología de la Universidad de Chile, que venimos realizando desde hace ya dos años, todos los miércoles a las 12, en modo Zoom, ahora en tiempos de cuarentena. Antes de pasar a la presentación de nuestra expositora de hoy, les recordamos que con el Departamento de Geofísica y el CRO realizamos un programa de radio de discusión de ciencias de la Tierra, que se llama Rocadictos, en Radio Universidad de Chile. Se transmite todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 102.5 FM y online vía el sitio web de la radio y en podcast. Hoy día estaremos hablando de la vinculación entre contaminación atmosférica y COVID-19. Hoy tendremos a Natalia Estudillo, ella es geóloga de nuestra universidad, doctora en ciencias, mención en geología de la Universidad de Chile y de ciencias de la Tierra y de planetas sólidos de la Universidad de Pobos Sabatier III, en Toulouse. Ella es geóloga regional de San Agiomín, académica jornada parcial de la Universidad Mayor y con cursos de especialización en PICE, gestión de riesgo del desastre, discapacidad y lenguaje de las señas. Hoy nos va a presentar su charla Herramientas y recomendaciones dirigidas hacia la discapacidad desde una perspectiva geológica. Así que le vamos a pedir a Natalia que comparta la pantalla y comenzamos con su presentación. Hola, buenos días. Buenas tardes, ¿no? Vamos a compartir pantalla. Ahora ya entendí cuál era la vez pasada, así que ustedes me dicen si se ve la pantalla completa. ¿Se ve bien? Sí. Ya, súper bien. Mira. Bueno, les voy a presentar, partiendo desde un punto de vista personal, todo esto partió a partir del análisis de cómo se podía vincular con la geología, a partir de una discapacidad específica, que en este caso corresponde a la neurodiversidad o el autismo, o todas las ramas de discapacidad intelectual que se pueda observar, o sociales en particular. Y, bueno, todo esto surgió, hizo que surgiera un logo que trata de alguna forma de representar esto, pues, en la vinculación de la geología con la neurodiversidad o con la parte de discapacidad intelectual y social. También quiero señalar que no es la discapacidad la que hace difícil la vida, sino que las barreras que va a ser. La charla se denomina Herramientas y recomendaciones de dirigirse a la discapacidad desde una perspectiva geológica. Yo sé que al principio puede sonar un tanto extraño, pero después de casi dos años y medio, ya van parados tres años de investigación, me he ido tratando, y la gente que ha empezado a trabajar en esta temática que es mucho real de lo que nosotros podríamos imaginar. La Organización Mundial de la Salud está de moda en los últimos días. La discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal, las limitaciones de la actividad son difíciles para acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales. Si se fijan, es una definición que es muy pesimista, es muy triste, entre comillas, como una persona con situación de discapacidad la lee, o la escucha. Entonces, realmente hay que tratar de darle una vuelta a esta definición y hablar de quizás la otra definición que presenta la OM7, que la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. Y por ahí vamos a ir armando el link con lo que respecta a la geología. En ese sentido, la definición de discapacidad que presenta el SENAI es mucho más amigable para mi gusto personal, desde mi modesta visión, que indica que las personas que en la discapacidad, las personas que en relación a sus condiciones de salud física, psíquica, intelectual, sensorial u otras, al interactuar con diversas barreras contextuales, actitudinales y ambientales, presentan restricciones en su participación plena y activa en la sociedad. En este país, por cuestiones netamente senamánticas, se confunde discapacidad con invalidez, cuando invalidez es un término legal. Es el menú permanente la capacidad de trabajo en personas que aún no cumplen la requerida para la jubilación. El segundo estudio de la discapacidad que fue hecho por el SENAI en 2015, no hay un estudio más reciente a pesar de que hubo un censo, indica que el 16.7% de la población de dos o más años está en situación de discapacidad en Chile. Esto corresponde a 2.836.818 personas. La mayor prevalencia de la discapacidad se ve en las regiones extremas que corresponden a Arica y Aparinat, Aparinat, Aparinat y Magallones y la Antártica chilena y esto es netamente un fenómeno sociológico porque la gente que tiene menos unidades tiende a migrar a las regiones donde sí las hay, que estas son las regiones más bien en la zona centro y centro-sur del país. Por eso se tienden a concentrar las personas con discapacidad en la zona de clima porque se tienden a quedar allá. No hay facilidades para que ellos migren y tampoco hay muchos proyectos que los incluyan. Distintos tipos de discapacidades en el censo se enumera la estupacacia o la más importante en los trastornos mentales y del comportamiento a partir del cual parte de toda esta investigación pero principalmente airplanes por eso se siempre desdete en ese edificio desde cura somebody se Ahí volvió la señal. Está silenciada, Natalia. Te voy a silenciar. ¿Dónde? No, no, tengo que repetir. Desde la presentación, ahí yo te puedo decir en qué quedaste. Ya, la presentación... Te voy a, así, sí. Eso. Creo que debería haber, por lo menos hasta ahí me da la sensación de que se escuchó. Todavía no puedo ver tu pantalla. Tienes que poner compartir pantalla otra vez. Ah, ya, ok. Tengo que compartir pantalla. Déjame ver si es que es a... compartir. ¿Esa? Estaba cargando. Te confirma el tiro. Esa, según yo, no alcanzamos a ver. ¿O no? Yo creo que la vimos y la estaba explicando cuando explicaba que las personas con discapacidad no podían emigrar a la zona céntrica del país. Exacto. El tema de las obras y en general los proyectos que los incluyen dentro de su funcionamiento no son muy amplios. Bueno, lo que yo estaba explicando es que en el Senadis en el estudio listan todas estas como discapacidades dentro de lo que se puede observar en Chile, siendo la más importante los trastornos mentales y de comportamiento con un 54.6%. Si bien es cierto, realmente se acepta que existen discapacidades físicas, sensoriales, que corresponden a aquella auditiva y visual y las mentales como interpsiquiátricas. Si bien es cierto, estas son las señalétricas mundial relacionadas a cada una de estas discapacidades, me gusta más el pensar que son personas y por eso también utilizo este cartón que creo que es un poquito más cercano a nosotros. Respecto a esto, siguiendo el cómo se podía hacer una vinculación respecto a la discapacidad y la geología, encontré un ensayo de geólogo de la Universidad de Chile que se llama Andrés Gómez Cajardo. Dentro del ensayo dice una frase que a mí me llama mucho la atención, que es que un geólogo, dentro de lo que respecta a los socios de geólogos, un geólogo que pretende tener un rol social activo debe darse a entender en todas las esferas de su vida si es de su responsabilidad ante un desastre natural. Por lo tanto, una de las funciones principales que nosotros o una de las responsabilidades principales como rol de geólogo es informar, informar a toda la comunidad sin hacer un tipo de paralelo a estos sí y estos no. Nosotros tenemos que ser capaces de informar de manera amplia, de informar de manera inclusiva. Y es en esta parte donde hay una deficiencia que voy a empezar a mostrar a continuación y algunas recomendaciones de cómo se puede ir de alguna manera acolchonando esta deficiencia. Nosotros tenemos en Chile claramente muchísimos desastres naturales. Hemos tenido tsunamis, hemos tenido terremotos, aluviones, ahora empezaron a aparecer trombas marinas, las erupciones volcánicas. ¿Y cómo enfrentan las personas en situaciones de discapacidad estos tipos de desastres naturales? ¿Cuáles son las herramientas que la sociedad les está entregando? Las herramientas tendrían que ver respecto a las nociones de riesgo geológico, pero también con ciencias, porque para poder tener nociones de riesgo geológico, esto está vinculado directamente en qué es lo que les estoy enseñando a la gente, a todos, no solamente a las personas con situaciones de discapacidad y ciencias. En Chile, existen diferentes líneas de acción para alertar y educar a la población entre riesgo volcánico, peligro címico y zonas entre otros. Pero, ¿cómo se presentan mis capacidades físicas, cognitivas, vivos sociales ante estos fenómenos? ¿Cuál es la información que se dirige a ellos o a las personas con que interactúan de estas situaciones? Tenemos que pensar que hay muchas personas con discapacidad que no están solas, tienen gente que son sus acompañantes y ellos dependen directamente de estas personas, pero ellos tampoco tienen información de cómo trabajar con estas personas ante una situación de desastre o previo a una situación de desastre. Si bien es cierto, en Chile, en 2005, se abriera el protocolo de Yogo y el protocolo de Yogo ya tiene algunos tópicos de discapacidad de lo que tiene que ver con la generación de riesgo del desastre. Después ya también viene la plataforma internacional tras la reducción de riesgo del desastre que también ya incorpora directamente tópicos de discapacidad y el marco de SEMAY lo considera dentro de todo como una de las personas más importantes cuando ocurre algún tipo de riesgo en la consideración dentro del ciclo de riesgo del desastre, no solo en la ocurrencia de un fenómeno natural. Bueno, dentro de la gestión de riesgo del desastre que ya mencioné, nosotros tenemos diferentes etapas. El tema es que en general toda la información o la información que existe asociada a la gente con situaciones de discapacidad se da unos segundos, unos minutos previos al desastre, el cómo actuar en ese momento y eso es todo. no hay una idea específica de cómo se produce la respuesta de ellos, cómo se va a trabajar la resiliencia, la mitigación de estos grupos y lo más fundamental que tiene que ver con la preparación conceptual, no solamente la preparación de que si ocurre un desastre usted tiene que hacer esto, no, en lo previo, si es un volcán, ¿por qué funciona así en un terremoto? ¿qué puede pasar en un terremoto no sé que es más cercano al epicentro o más lejano? ¿cómo tengo que estar en un edificio? Ese tipo de cosas como que no están muy detalladas, hay muy poca información al respecto de lo que es base para que se entiendan las recomendaciones posteriores. En ese sentido, la ONERI está haciendo un esfuerzo relacionado principalmente a la etapa previa en lesa. Esta recomendación es inclusive para enfrentar una emergencia, uno puede entrar a este link y hay recomendaciones que de partida están relacionadas directamente con diferentes situaciones de discapacidad. Son en general aquellas discapacidades que son más visibles, pero no en aquellas que son más invisibles. En ese sentido, es muy más educativo el manual que es una insusión de emergencias, derecho humano a las personas con discapacidad durante emergencias. Este manual es mucho más ampliado para toda persona que trabaja en la situación de riesgo al desastre asociada a la discapacidad debería de verlo. ¿Por qué? Porque este manual está hecho por alguien que tiene discapacidad. Se llama Carlos Kaiser, él es el primer autor y en particular el enfoque que le da es el enfoque de nada sobre nosotros sin nosotros, que a las personas con situaciones de discapacidad les gusta ayudar a la resolución de sus problemas porque nadie los comprende mejor que ellos. Y en 2019 el CIGELAMA, el Servicio Nacional de la Junta Mayor, también lanza un manual de estándares para la inclusión de la vejez y la discapacidad en la acción humanitaria y toma muchos de los preceptos que se presentan en el manual de la discapacidad inclusiva de Kaiser porque tenemos que pensar que mucha de la discapacidad, por ejemplo, de capacidad física, también se puede asociar a las personas de edad así como las discapacidades y sexuales. Si nosotros consideramos que un ciclo de ese riesgo del desastre tiene etapa de prevención, ocurrencia, respuesta y recuperación con diferentes fases como prevención, mitigación, preparación, alerta, atención, control, calificación y reconstrucción, como geólogos nosotros podríamos intervenir en varias de ellas. Como siempre yo digo es que nosotros no estamos inventando la rueda, la rueda sin momento probablemente hace mil, pero aquí sí lo que estamos tratando es de de alguna forma alcanzar los estudios internacionales que se han hecho en los países. Acá yo presento algunos estudios internacionales que hemos ido leyendo para poder de alguna forma involucrarnos en esta temática correspondientes a reducción del desastre vinculado a discapacidad, cómo los niños con discapacidad podemos de alguna forma encontrarlos cuando ocurre la gestión de riesgo del desastre, reducción de riesgo del desastre y bueno, todo lo que tiene que ver con la vulnerabilidad social de estos niños cuando ocurre un desastre y los, bueno, por un tema de formación profesional los estudios regaló los niños que son relacionados con los niños con discapacidad respecto a, por ejemplo, un terremoto que ocurre en Nueva Zelanda y acá hay también un terremoto que ocurre en Italia pero en este caso dirigió principalmente a la incapacidad con la que partí en este trabajo que es el autismo. Una discapacidad social con la que se parte todo este estudio es el trastorno al espectro autista. 5,8% de los niños que trabajan 17 años según el estudio de CERNAE presentan discapacidad. El censo de 2007 habla que corresponderían a 2.523.750 personas entre 0 y 14 años los que estamos viviendo en Chile por el 20. Si no sacamos ese porcentaje tendríamos que hablar que 229.904 personas son gente entre 2 y 17 años que es de discapacidad. Si nosotros tomamos un estudio de un tanque uno de cada 64 niños incluso podrían ser 59 presentan trastorno del espectro autista aproximadamente entre 55 y 60.000 niños en Chile podrían presentar un TEA que también es la contracción del trastorno del espectro autista. ¿Qué es el trastorno del espectro autista? Es el término utilizado para definir un desarrollo neurológico atípico o variabilidad específicamente antismo de alto funcional de síndrome de Asperger ambos clasificados del TEA como una diferencia humana normal que debería ser respetada y tolerada no son personas enfermas incapacitadas o de diferentes por eso más que entenderse como una discapacidad se entiende como una condición y es lo mismo que pasa con los niños con síndrome de Down El problema es que las reacciones de los niños y jóvenes neurodiversos frente a situaciones de baja predictibilidad como el caso de un terremoto en su mano en erupción volcánica remociones más etcétera podrían ser inesperadas o el alto estrés que involucran en función de su déficit del dominio social en el reato pueden producir confusión y en el medio plazo de irrupción de deshabilitación Entonces lo que pensé en ese momento Natalia Sí, una parece que estás pasando a llevar el micrófono o algo así y se escucha como un un ruido que se repite ¿puedes chequear? Sí, quizás podrías afirmar el micrófono a tu boca porque creo que el micrófono al estar en los auriculares al moverse se genera como un ruido como que se estuviera saturado el micrófono pero creo que si lo mantienes quieto podrías solucionarlo ¿Y ahí se escucha mejor? Sí, un poco mejor Ya Acá Bueno lo que llegamos a a la idea es que si nosotros consideramos que dentro de la gestión de riesgo del desastre existe una etapa de preparación si nosotros en esa etapa de preparación enseñamos geología que producen estos riesgos enseñamos qué es un terremoto cómo hay que reaccionar contra un terremoto a gente con autismo que ellos en particular son gente que hay que anticiparlo respecto a algunas temáticas para que funcionen bien si esas temáticas ocurren cuando no son rutinarias esto considerando la definición de riesgo como amenaza por vulnerabilidad dividido por la capacidad de resiliencia o la capacidad de reacción eventualmente podría disminuir las descompensaciones que podrían sufrir por esto de inesperado la gente con autismo y eso ataca directamente a la etapa de atención y respuesta del riesgo del desastre y eso eventualmente podríamos hacer nosotros los geólogos bueno considerando esto se observó qué pasaba en los colegios que son como cuando los niños están en casa los niños con discapacidad son bien cuidados bien anticipados etcétera pero qué pasa si esto ocurre cuando tú estás en el colegio empezamos a mirar el plan de educación y seguridad escolar el PIS de ahora en adelante ahí está lo vamos a encontrar el cual dentro de su construcción cuando fue conseguido por el gobierno dice considera los riesgos naturales inherentes a la ubicación de la unidad educativa el PIS es como en la plan de ICI que teníamos nosotros anteriormente y además en base a la política de seguridad escolar y parvulario considera tópicos especiales referentes a inclusión y discapacidad el tema es que la responsabilidad de cómo les enseñan los tópicos de los rurales asociados a la unidad educativa y cómo integran los tópicos de discapacidad al PIS es responsabilidad de cada colegio entonces al final las acciones que de alguna forma se detallan dentro del PIS las tienen que elaborar los profesores entonces al final todas esas responsabilidades que la persona que elabora el PIS que particular en el colegio en el que yo empecé a trabajarlo la laboral de la otra entonces una de las cosas que nos hemos ido dando cuenta es que es fundamental a los niños y a los profesores de geología para que puedan entender qué es un riesgo natural qué es un riesgo geológico y cómo de alguna forma interpretarlo cuando ocurra para eso hemos encontrado que hay pocos estudios pero los han uno de los más importantes que se desarrolla en la universidad de Chile justamente tiene que ver con una tesis y con un trabajo presentado al congreso de 2018 denominado Geosciencia de la Rescolar hacia una sociedad prevenida en cultura de desastre desarrollada por OGEA en 2008 también un trabajo que realiza Luisa Pinto junto con otro profesor que es Gerardo Brown en lo que refiere a la traducción del libro de cuando la tierra ruge que es un libro francés que justamente detalla cómo son los riesgos de los chicos y cómo enfrentarlos de alguna forma pero de una forma bien científica entonces para enseñarlos justamente a la comunidad educativa mejorcida bueno y también como siempre digo nos inventamos la rueda podemos ir viendo algunas de las trabajos recientes que se están haciendo en revistas de Geoeducación que apuntan directamente por ejemplo en este caso en esta temática de interés para los niños con autismo y cómo se les ensuye sin geosciencia de EMI y también cómo crear cursos inclusivos para niños con autismo en la tanto en la etapa básica como en la etapa universitaria vamos a tomar un caso particular que se supone que es uno de los colegios más importantes dentro de lo que tiene que ver con contexto inclusivo que es el caso de Altamira el colegio también es reconocido por ser colegio inclusivo dentro de Santiago pero vamos a contrastar su ubicación con los distintos mapas de ego que se dicen para la región antropolitana específicamente con el de Antinao que habla de remociones de masa inundaciones y con la traza de la falla San Ramón o donde debería estar la falla San Ramón tanto con su traza como con las trazas de vulnerabilidad relacionadas a la aceleración horizontal que podría predecirse relacionada a esta falla este colegio está ustedes pueden ver precioso en las faldas de la cordillera de los Andes la precordillera su dirección su ubicación el riesgo en un antinado de la ubicación de este colegio sería de una habilidad muy alta y de flujo de trito muera la distancia de la traza de la falla según la la traza que presenta Lara en 2004 es de aproximadamente unos kilómetros dentro del sebáce y la traza que presenta hoy de 2 a 3 kilómetros la zonificación de peligro de Pérez está respecto a la aceleración horizontal de sismo relacionado a esta falla sería de peligro alto si nos vamos al pice del colegio vamos a ver que ellos efectivamente detallan procedimientos en caso de sismo temporal agriento e inundación o aluvión indistintamente si bien es cierto este colegio recibe con autismo discapacidad algunos niños con discapacidad mora algunas de las temáticas que llaman la atención son las siguientes el trayecto de la zona de seguridad debe realizarse con paso rápido sin hablar sin correr ningún estudiante puede por su escala de la entera de la acuación si un niño con TEA o un niño con síndrome de Down no está anticipado respecto a lo que puede ocurrir probablemente se va a descompensar si el sismo se produce en algún lugar del colegio o sea la sala de clase o se produce durante los recreos o horario de entrada o salida del colegio todos deben dirigirse a la zona de seguridad efectiva la más cercana no existe ningún movimiento o algún tipo de indicación respecto a qué pasa con la gente con discapacidad motora o qué pasa si los niños que son neurodiversos se descompensaran las zonas de seguridad en caso de presentar inundación aluvión indígena la coordinadora de seguridad dará la alarma de evacuación a las zonas altas del colegio no se preocupa de la gente que tiene discapacidad tampoco está definida o sea si nosotros nos damos cuenta es que el colegio más inclusivo entre comillas de Santiago no tiene ningún tipo de tópico relacionado a la discapacidad si ellos aceptan ni con discapacidad y tampoco hay ideas específicas respecto a qué corresponde cada uno de los riesgos geológicos que ellos señalan tampoco existe algún tipo de plan de para enseñarles geología fin entonces es un punto extraño bueno nosotros llevamos este trabajo un poco más allá hicimos el análisis con todos los colegios de la zona metropolitana vimos cuáles caían en zonas de riesgo geológico y cuáles aceptaban con discapacidad en particular con TEA después nos dimos cuenta que este problema era un poquito más grande así que teníamos que verlo a mi vida este trabajo fue presentado a un congreso internacional de autismo que se hizo en puerto ahora en el 2019 dos días antes del estallido social este trabajo fue hecho con ese momento un practicante Santifoti de la universidad de New York que ahora pasa a ser nombrista junto con Milo que es un director de vinculación de la universidad mayor y presentamos esto mismo que le he estado detallando pero además en la región de los lagos ojalá les voy a mostrar un poquito los resultados nosotros nosotros en la región de los lagos tenemos 16.038 colegios de los cuales 1.455 acá en Chile tenemos 16.038 colegios 1.455 son de la región de los lagos 1.179 están con una ubicación geográfica del ministerio de educación 1.176 no la tienen no tienen ideas en zona de riesgo ellos tampoco con plan de integración escolar por lo tanto aceptan niños con discapacidad el 474 del 1769 que son niños TEA 2.45 colegios especiales 80 que aceptan 3 de ellos son parámetros TEA y escuelas hospitales 2 además hay otra temática que es mucho más seria dentro de la región de los lagos que es el parámetro de las escuelas rurales si bien no informan que acertan niños con discapacidad si los aceptan entonces yo les estoy hablando de algunas escuelas que quedan en caletas en zonas de riesgo de suena hicimos una comparabilidad de los colegios verso la línea 30 tomando por la línea 30 de Cota como una línea de seguridad en base a lo que nos entregó la UNEMI y el GOR el GOR de la región de los lagos y nos dan cuenta que bajo la línea de Tsunami colegios que aceptan niños TEA y son especiales son 54 colegios y colegios rurales 25 lo cual es claramente cuando tenemos una temática de social no tienen pies o sea pies asociados si hacemos esto mismo y lo comparamos con los catástrofes de remociones de masa aquí podemos ver los resultados también podemos ver que hay colegios por ejemplo que quedan cerca de 0.50 metros de algunas remociones más o 50 o 100 metros quizá uno podría pensar bueno que estén a 100 metros no es tan grave pero si se inundan o se bloquean caminos que llevan del colegio a la casa de sus niños es complicado y lo que refiere a riesgo volcánico también podemos ver que hay colegios que aceptan ITA que también están cayendo zonas de peligro entonces el plan intercedural de seguridad escolar si se cumple en lo que refiere a riesgo tecnológico en lo que es teoría pero en realidad en la práctica no se cumple tanto falta información poca proactividad y fiscalización el PICE si el tópico de necesidad educativa especial y de neurodiversidad al final como depende de los profesores o de la buena voluntad de los colegios hay muy poco cumplimiento al respecto esto es la punta de un ICER y nosotros lo vimos para los niños TEA pero esto también se puede generalizar finalmente para la comunidad discapacitada en el momento que nosotros empezamos a hacer esto estábamos con las ideas por cualquier lado un poco desordenadas y nos dimos teníamos que bajar un peldaño y empezar a dirigirnos hacia la discapacidad no solo hacia la comunidad TEA porque exactamente como es reproducible el problema para los niños TEA para todas las discapacidades hay iniciativas pero son aislados por ejemplo la UNEMI lanzó en el 2014 con la Asociación Chilena de Seguridad un software para los colegios con el PICE este software nosotros lo hemos estado analizando es parte de la comunidad de Santi de la Universidad Mayor y tiene varias cosas que no son bien este intento de incluir la parte de discapacidad no es muy importante no es muy podríamos decirlo amigable acá tenemos por ejemplo el número de personas con discapacidad en la sala habla de sismo no habla de ningún riesgo más acá en la zona de la IDEP que es una metodología de construcción de PICE habla de tsunami y de sismo no existe dentro de la construcción de la H no existe en otro riesgo habla un poquito de lo que pasa con el tsunami no se expide en lo que tiene que ver con el sismo y bueno por lo menos da la posibilidad de que uno pueda poner una recompensa siempre relacionada a su mismo no abre más la posibilidad es rígido también hay que pensar que acá habla de colegios especiales colegios y colegios pero no se habla de colegios inclusivos entonces hay que abrir nada más grande la variable de discapacidad geológica cuesta incluir la de este software por la rigidez y los colegios confeccionan estos PICE no sé si van a tener la preparación yo sé que los colegios municipalizados los que realizan los PICE en prevención de riesgos pero una municipalidad tiene un ingeniero en prevención de riesgos si tenemos 50 colegios y coordinados de todo tipo no sé si realmente la preparación PICE considerará estos temas de requisitos que ya existen o cómo considera la discapacidad esto es parte de la memoria que está haciendo como les comentaba Santilla análisis de una pérdida geológica de los planes de acciones de establecimiento de los planes inclusivos de concepción de riesgos recomendación de la plan integral de seguridad escolar con facilidad de la geología y de capacidad él está trabajando en base a los aluviones que ocurrieron en Atacama en 2015 y bueno también en lo que pasó con excepción bueno con los terremotos del 2010 y generando la gran información que se ha ido generando en base a esta ocurrencia en lo que refiere a capacidad y actualmente no estamos inventando la rueda el que la lleva en este tema es el SECAD que es el centro de geografía táctil de la UTEM que está ligado a su reivinculación con el medio ustedes pueden ver aquí la vagina ellos ya han generado algo de información el libro terremotos en Chile de la Universidad de Educación con el centro simbólico de la facultad de ciencias físicas y matemáticas ha sido un parto conseguirse ese libro yo todavía lo tengo secuestrado del SECAD todavía no me he podido conseguir una copia para poder incluirla dentro de la biblioteca del San Marcos hay otro libro acá climático del Ministerio de Educación y nuestro patrimonio paleontológico fauna prehistórica en Chile del Consejo en Monumentos Nacional del Ministerio de la Cultura y el Patrimonio ¿cuál es la gracia? que además los escritos en braille son texturizados entonces la gente que lee braille puede además entender por ejemplo cómo eran las escamas de un dinosaurio porque tiene la textura de las escamas es capaz de entender un verde claro versus un verde oscuro porque las texturas de las tramas son diferentes entonces ellos pueden entender ese tipo de diferencias son unos libros muy lindos que uno los ve realmente queda maravillado que además incluyen la visión de inmunidad por ejemplo los abuelitos no ven igual que como nosotros entonces ellos incluyen visión de inmunidad que implica que los textos están en verdad aproximadamente en tamaño de verdad en 24 además de las páginas en braille las imágenes en braille si uno va a la página del Senadis que supone que es la institución que se preocupa de este tipo de temas y busca temáticas asociadas a casos de emergencia reducción de riesgo es súper difícil encontrar hay que dirigirse al Facebook y al Twitter desde la página donde se puede llegar directo y esto es todo lo que se encuentra o sea relacionado directamente a el momento de la ocurrencia donde está para discapacidad auditiva la UNEMI en particular ha hecho distintos videos que son relacionados al momento en que ocurre por ejemplo el agobión el diseño forestal el erupción volcánica etcétera en los cuales indica que en función de cada uno de estas ocurrencias naturales pero no hay más información que eso o sea encontrar información de la geología respecto a discapacidad auditiva es difícil pero es mucho más simple que en el caso de la discapacidad visual porque por ejemplo se encuentran videos que están subtitulados algo tan simple que puede dar tanta información respecto a lo que es geoeducación y lo que tiene que ver con los geopaches que es una temática que estamos empezando a indagar recientemente si uno se mete a la persona de CONAF entonces ahí se pueden encontrar distintos circuitos que incluyen algo de todo lo que tiene que ver con inclusión en particular en general todos refieren a la parte de discapacidad física y algunos algo de discapacidad visual pero en general todo esto obedece bueno pueden encontrar un listado oficial de áreas silvestres por ejemplo que tienen algo de información que tienen más bien algún tipo de inclusión de la discapacidad pero todo obedeciendo principalmente a lo que es la normativa de accesibilidad universal entonces todos tienen derecho a acceder a ese tipo de parques a las naturales etcétera pero hay muy poco relacionado con lo que tiene que ver con información con parques temáticos que haya paneles en braille o que haya circuitos donde a uno le pasan algo para que pueda ir escuchando lo que tiene que ver con auditivo etcétera por lo tanto en la universidad mayor y gente del geoparque de la séptima región el tipo la más mejor de institución en este momento están tratando de generar algún tipo de información al respecto hace poco yo fui a una charla bueno fui escuché una charla de un grupo de trekking inclusivo que trabajó en las torres de Paine y les preguntamos justamente bueno chiquillas y quién es lo inclusivo porque ellos trabajan con niños con discapacidad visual niños con discapacidad motora y también con niños con discapacidad mental nos dijeron que lo único que había por ejemplo para los chicos con discapacidad visual es una maquera cartográfica pero que ellos fueron que convencer a la gente que se las prestara porque los chicos se avanzaron en la maquera y querían a los chicos dependemos poco de la buena voluntad de la gente eso es un tema y lo otro es que ellos sí tienen ideas de cuáles pueden ser zonas que sean ideales para que la gente con discapacidad pueda tener por ejemplo un panel explicativo o que pueda ser un punto en el cual llegar te explica un poco de la geología se hizo la tramitación para la opción de los libros terremotos en Chile nuestro patrimonio paleontoroso para una prehistórica de Chile su versión de la edición disminuida logramos conseguimos el patrimonio paleontoroso dos versiones una a través de la biblioteca la jefa de biblioteca María Teresa Cortés otra gracias a un colega que trabajó en el museo de el museo de Quinta estamos haciendo la tramitación de otro libro de geosciencia en su versión de Braille edición disminuida de la NASA que también es muy parecido a lo que tiene que ver con el patrimonio paleontológico presenta imágenes y presenta texto en Braille estudiamos estudiando naturaleza estudiando material de naturaleza geográfica que también tópicos de ciencia de la tierra generar material inclusivo asociado a temáticas técnicas concentradas en nuestro quehacer como ser magia min en esta temática se propone como ejemplo realizar folletos en Braille y visión asociada a volcanes que en este momento no existe material audiovisual lanzado por comunicaciones en San Magia min sería ideal que fuera subtitulado con lenguajes de señas porque esto permite admitir nuestro material geológico en público más amplio que considere personas con discapacidad auditiva en un trabajo conjunto con la oficina de comunicaciones se destaca la iniciativa del departamento de geología regional que en el manifiesto la intención de subtitular los videos relacionados al plan nacional de geología y apoyar este tipo de iniciativas inclusivas en lo que refiere al gobierno hay un taller de sensibilización hay un taller de online de lenguajes de señas que uno puede tomar de manera gratuita es un poco engorroso la ideología pero si se puede por lo menos abrir una noción de la si se va a trabajar con gente con discapacidad se necesita hacer talleres de sensibilización de material para personas sea con discapacidad visual o con baja visión o de cualquier tipo de discapacidad incorporar ese régimen como organismo consultor asociado a ciertas temáticas en las que no está interviniendo como por ejemplo la con seguridad escolar que termina los criterios relacionados a planes de seguridad escolar es un esfuerzo considerar respecto a los conocimientos que una institución maneja respecto a los peligros geológicos o sea si van a hacer seguridad escolar lo mínimo que incluyen los riesgos geológicos inherentes a cada uno de los establecimientos y para eso se necesita tener a los consultores en el tema que son los que tienen los mapas de negocio o sea ser la geomía esto permitiría un mayor involucimiento en los establecimientos educacionales en temáticas del ambiente de la ciencia de la tierra para civilizar a la gente en un senso estricto hay que implementar la ley de inclusión laboral esto también implementación del concepto de prevención inclusiva dentro de nuestra integración que nos está en este momento la define la prevención inclusiva de riesgos laborales como conjunto de actividades técnicas orientadas a lograr niveles de riesgos estables para todos los trabajadores independientes de sus capacidades limitaciones o sea generar una cultura inclusiva dentro de esa región que sea importante generar una mayor vinculación y colaboración con otros órganos del estado para trabajar con conjuntas temáticas donde la institución pueda entregar recomendaciones y sugerencias a fin de acción que permita generar proyectos conjuntos para desarrollar herramientas dirigidas a la espacial desde el punto de vista geológico el ministerio de educación el ministerio de salud cenadis porque ONEMI es socio estratégico lo que hay que pensar que cuando yo quiero entregar la información a una persona con alguna capacidad se necesita que intervenga gente que sepa cómo entregársela o sea psiquiatras psicólogos fonalólogos terapeutas ocupacionales etcétera para eso necesitamos una sinergia con ellos yo no sé pero por lo menos uno se puede dar cuenta en base al rol social del geólogo generar mayor vinculación y colaboración entre diferentes organizaciones que no solo estén desde el punto de vista de la geosciencia es en un sentido amplio porque aprender de mirar la discapacidad y más allá también entregar esta comunidad dentro de la solución problemática como dice nada sobre nosotros y nosotros permitirá trabajar de manera conjunta temática en que la transversalidad sea la metodología esto permite entregar herramientas a la comunidad a partir de puntos de vista entrelazados no solo ante la ocurrencia natural además de la vulnerabilidad de la discapacitante la información correspondiente geosciencia dirigida a ellos escasa por lo tanto su enseñanza en establecimientos educacionales dada la permeabilidad de los niños es fundamental sin olvidar las adecuaciones que deben realizarse para aquellos alumnos con necesidades de educarías especiales esto implica la capacitación de profesores de equipos o aulas de apoyo en estos tópicos ciencias de la tierra en conjunto con profesionales del área de la salud física y mental que permitan determinar las mejores estrategias para entregar esta base de conocimiento por ejemplo especificidad de la discapacidad herramientas de diseño universal de revisaje y que eso permite que todos aprendan al mismo tiempo agradecer a todas las personas y todas las instituciones que han ido involucrándose en esta amplia esto es un problema una lucha de gigantes realmente como dice la canción el servicio nacional de geología y minería ha tenido apoyo el departamento de geología regional el departamento de geología aplicada la emergencia la oficina de la guía de la costovara el departamento de comunicación de gestión y riesgo de las personas en la universidad mayor de la escuela de ingeniería y la carrera de geología le agradezco específicamente a la Paula a la Ronda Jimena a la Sánchez que creía en este proyecto desde el principio el centro del centro de padre de 2018 que me dio la oportunidad de desarrollarlo a mí eso chiquillo gracias muchas gracias Natalia por la presentación tenemos algunas preguntas quizás si quieres cuando sea relevante puedes compartir pantalla para ilustrarle alguna pregunta tenemos una pregunta de Tomás que pregunta si han podido realizar el análisis que hicieron los protocolos del colegio Altamira en colegios municipales de la comuna y si existe alguna relación entre la Cormu para capacitar a los docentes en estas temáticas lo que pasa es que nosotros analizamos en particular el colegio Altamira el piso del colegio Altamira porque está disponible en las páginas web ¿se fue un poco el audio o terminó de responder? yo creo que perdimos el audio hay que esperar un poco sí porque ahí está recuperando el micrófono puede ser porque se estaba cargando la compartir pantalla si estás motivada si Natalia para que te saques el mototermin ahora sí ahora sí podemos hola ¿ahí sí? sí bueno lo que yo estaba señalando es que se están intentando a través del gobierno transparente de obtener información respecto a los pises de colegios municipales porque ellos tienen una página web los colegios municipales donde salen todos juntos y tú bajas los links y te dan la información general del colegio pero no te dan información del plan de seguridad escolar del colegio entonces estamos viendo las gestiones sobre todo en aquellos colegios que son inclusivos y que necesitamos revisar los pises para poder saber efectivamente si están considerados los negocios geológicos que probablemente si en los colegios más inclusivos y que tienen más recursos no están como por ejemplo que yo también estoy mirando el del bosoncole que está en la quebrada de macul directamente en la cicatriz de la quebrada de macul y no hay nada de tópicos de prevención y hay un poquito lo que tienen que ver qué tienen que hacer en el momento que ocurre un sismo o que ocurre un deslizamiento de tierra pero no algo más grande como puede ser hacer un plan de seguridad escolar que de alguna forma involucre tanto tanto la prevención como la la discapacidad o sea estamos en espera de que en algún momento la gente de la municipalidad nos haga algo pero con esto de la pandemia como yo les decía ya ellos estarán en otros temas o sea esto pasó por ahora segundo plano cuando hay otro aluvión por la quebrada de águila o la quebrada de macul ahí yo creo que va a volver todo de nuevo o cuando hay un terremoto grande somos súper reactivos los chilenos Natalia Constanza pregunta si no será conveniente hablar de desastres socios naturales considerando que es la interacción de los territorios con la intervención humana lo que genera mayores impactos si o sea para mi eso es lo fundamental así el concepto de discapacidad es un concepto que involucra lo social el concepto de desastre natural también involucra lo social entonces es mi modesta opinión pero yo creo que es un error agrar la interacción natural o un riesgo geológico cuando en realidad la interacción justamente es directa con las personas por ejemplo un desastre natural entre comillas que se produce alazo como en el caso de Petorca que viene en una sequía gélida vaya el desastre es socios natural más que ser un desastre solamente de naturaleza entre comillas redundancia natural y ese tipo de desastre a la gente discapacitada con mayor vulnerabilidad le influye mucho más es mucho más grave porque ellos tienen muchas menos oportunidades de las pocas oportunidades que ya se entrega el Estado claro yo tengo otra pregunta que es si ustedes han podido recopilar información en desastres que ya han ocurrido acerca de la experiencia que han tenido personas con discapacidad al enfrentar la emergencia sí lo hemos tenido en particular por ejemplo además de la información es principalmente del extranjero pero acá en Chile lamentablemente no hay nada formal es todo debida que uno conversa con una persona con discapacidad motora o que conversa con una persona con discapacidad visual auditiva y te va a dar con niños que tienen discapacidad mental y la verdad es que te das cuenta que no hay nada normalizado no hay protocolo no hay procedimiento incluso la gente por ejemplo gente de 30 40 años que es discapacita que tiene algún tipo de discapacidad por ejemplo física y el accidente por ejemplo al terremoto del 2010 una persona con discapacidad física no voy a decir su nombre quedó en un piso 15 y él decía bueno aquí voy a quedar porque no para él no hay un protocolo de que venga un vecino o que vengan los carabineros qué pasó entonces no existe nada existe muy poco con el por ejemplo en otros países en Estados Unidos si existen hay más protocolos los pediatras han construido protocolos para que la policía interactúe con gente con discapacidad pero no están por ejemplo esos para discapacidad física pero yo he conversado con académicos por ejemplo de California que tienen hijos con discapacidad intelectuales o con autismo y en particular no hay un tratamiento específico tampoco tampoco hay protocolos que los ayuden en esa temática me he dado cuenta que al final estoy midiendo de conjunto con la gente nos estamos tirando un poco a la piscina es un país que tiene muchos riesgos inherentes muchos desastres naturales quizás podría ser un referente en lo que tiene que ver en construcción de protocolos asociados a la discapacidad respecto a los fenómenos de baja predictividad pero para eso necesitas involucrar a un montón de instituciones que todavía no ven la necesidad de poder de alguna forma integrar a 16.7% de la población a estas temáticas Claro Camila parece que tiene Muchas gracias Natalia yo tenía unas consultas de igual manera y me gustaría que tengan alguna pregunta a dejarlas por el chat o a pedir la palabra si es que se le ocurre algo después de que terminemos esta ronda yo quería consultarte un poco si es que finalmente el trabajo que están realizando ahora tanto con tus memoristas y probablemente con tu grupo de investigaciones particulares van enfocados a lo que sería en el desarrollo o un protocolo integral por ejemplo que sea aplicable a colegios como están ubicados en Magul en Peñarolén etcétera y tanto también a los que están ubicados cercanos a volcanes o también está enfocado a lo que sería generar un plan de capacitación a los docentes o a las personas en este caso involucradas con colegios o centros similares para entrenarnos un poco con respecto a este tema mira lo que hay que es con algo muy simple mostrar estamos tratando de mostrar la problemática la problemática no es visible pasa mucho lo mira es lo que pasa con la gente más vulnerable en este país tienden a ser invisibles la gente con discapacidades también tienen que ser tienden a ser invisibles la gente con por ejemplo nosotros involucrando a la gente con papás con chicos con TEA de hecho la ayuda que yo recibí en el momento X del colegio de la comunidad fue del centro de padres porque había dos madres que tenían hijos con TEA en el centro de padres son de los más bulliciosos los papás con niños con TEA ¿qué pasa? que en general primero hay que mostrar la problemática visibilizar cuando ya la tenemos visibilizada tenemos que ser capaces por ejemplo de empezar a mostrarse a las instituciones para desarrollar de alguna forma soluciones conjuntas por ejemplo ahora nosotros teníamos reunión con la ONEMI con la gente de Transversalía pero ocurrió la pandemia y nos tiraron a la cola justamente porque están robando otra cosa yo insisto tiene que haber un terremoto gigante o tiene que haber un tsunami o lamentablemente una erupción volcánica como para que se acuerdan que tienen que retomar esta temática pero si por ejemplo hemos hablado yo he hablado en particular con algunas fonoaudiólogas algunas terapias ocupacionales que su preparación en estas temáticas en los colegios es una ellos no tienen cursos ni nada entonces también hay una cosa que parte por ejemplo de las universidades que en las cartas diferenciales no se les enseña cómo trabajar con fenómenos de bajas que adquirieron los niños entonces hay un montón de ámbitos pero hay que partir por el ámbito principal el PICE el plan de integración de seguridad escolar para los niños tiene que involucrar tópicos de discapacidad de riesgo geológico si existen si no existen tiene que de alguna forma como consultor el CERNA GEMIN de Cintura en esta quebrada si vas a poner un colegio o hay un colegio hay que hacer estudios para saber cómo podemos de alguna forma bajar el peligro la vulnerabilidad del colegio pero estamos como es una temática medio invisible estamos un poco en pañales pero ya la estamos sacando a flote estamos tratando de trabajar en esto sé el interés de la gente de geocard que es de trabajar estas temáticas todo eso involucra una cosa base una cosa de núcleo que tiene que ver la enseñanza de la geosciencia en los colegios porque los niños tienen las temas absorbentes y tú le enseñas a un niño de geosciencia y tú después le explicas un riesgo geológico probablemente lo va a comprender un niño de la urgencia como un niño neurodiverso un niño con discapacidad o un niño con discapacidad pero para eso es una cadena que va más atrás tienen que aprender los profesores tienen que aprender los tipos de apoyo tiene que haber apoyo de la gente de salud para poder explicárselo tiene que venir desde un dictamen del ministerio de educación porque tiene que hacerse ley para que sea obligación o sea es una cosa giga esto es un tema gigante realmente como les decía para mí se volvió una luchada gigante yo sé que es un tema muy grande y tiene muchas ricas pero hay que seguirlo trabajando mucha gente hay que invitar a más gente es un tema que yo siento que puede dar por ejemplo muchos temas de memoria puede dar muchos temas de investigación no para aquella gente quizás que no es que la ciencia apure pero si la gente que quiera vincular la ciencia con la sociedad con la parte social eso Natalia mira en la misma línea de esta duda macro Diego pregunta si o que puede aportar un cambio constitucional para mejorar la situación es que lo la constitución en el momento que la constitución si bien es cierto visualiza la discapacidad dentro de una de la de los miembros de la comunidad o del estado la ustedes saben lo que resuelve finalmente los problemas en el área chica no en la constitución senso estricto sino que son ya el código de aguas no sé qué el código de no sé qué cosa dentro de eso hay muchas leyes que se dirigen a la educación en la cual es simplemente no hay obligatoriedad de algunas cosas no hay obligatoriedad de presentarle algunas temáticas a los niños no hay obligatoriedad si bien es cierto compadre nosotros adherimos a muchos protocolos educacionales y a muchos no sé a muchas reuniones y temáticas internacionales en las cuales sí están asociadas estas problemáticas no están por ley no son obligatorias entonces o bien si son obligatorias no te presentan que ya tú tienes que hacer esto pero no te dan el camino de cómo resolverlo entonces lamentablemente nosotros tenemos que pensar chuta tenemos que entregar el camino de resolución la metodología de resolución del problema y eso es lo que estamos de algún momento investigando ahora cuáles son las metodologías de resolución las metodologías a veces son cosas súper simples por ejemplo lo que comentaba alguna vez a Felipe de Espinosa mi jefatura y por qué no le ponemos subtítulos a los videos de las naciones sería ideal o lo que sale en Facebook Twitter por esa imagen y por qué no le ponemos subtítulos ahí ampliamos un poquito más el rango de lo que estamos enseñando de geología a personas con problemas auditivos o por qué no sé hagamos algún folleto de visión disminuida que es una cosa muy simple de hacer y no es muy caro para presentar algunas temáticas respecto a volcanes y de volcánico o por ejemplo en una feria de volcanes poder hacer maquetas texturadas que por ley por ejemplo que nos decía la gente que hizo el TEC inclusivo en el sur sea ley que los niños puedan acercarse a la información puedan acercarse por ejemplo a estas maquetas y poder tocarlas que no solamente sea una temática de tocar la cartografía que sea también una temática de tocar texturas para que puedan definir colores para que podamos decir esto es una roca inclusiva una roca inclusiva es tal cosa esto es una roca volcánica una roca volcánica es tal cosa que podamos generar una cultura geológica pero que no solamente incluya a las personas que no tienen discapacidad tiene que ser una cosa más amplia y yo creo que efectivamente el cambio constitucional que se discutió en algún momento en la reunión que alguna vez se hizo antes en el poste estallido social para hablar de geología y cuáles eran los nexos de la geología con la sociedad eventualmente sí un cambio constitucional podía de alguna forma generar un ambiente más inclusivo o de concientización de que todos somos iguales y por lo tanto todos tenemos el mismo acceso a la cultura tenemos el mismo acceso a la información tenemos las mismas posibilidades si estamos en peligro que seamos salvados claro tú dices entonces acceso a la información como un derecho mira hay una pregunta de Cristian Bastías que dice ¿qué tanto se ha avanzado en la coordinación de organismos para protocolos con niños con TEA? con TEA mira se ha avanzado un poquito principalmente con con EMI si ese es como la temática más grande y bueno en el mismo de Altamira nosotros queremos conversaciones para instalar un proyecto piloto en el cual desde el punto de vista de autismo podamos de alguna forma mejorar el plan integral sobre la con la de ellos para eso por ejemplo sería hablar presentarles charlas por ejemplo los equipos de apoyo hacer como un plan piloto yo creo que hay que partir de algo chiquitito y empezar a agrandarlo pero para poder partir de esa práctica por eso de alguna forma también hemos tratado de recurrir a la municipalidad porque a veces los colegios municipales son mucho más abiertos a estas temáticas porque son cosas que llegan a ellos pero también es cierto que como la gente que controye los planes integrales de seguridad escolar son las mismas comunidades escolar y no quieren saber nada más de esta temática de que les meten entre comillas las cosas entonces todo depende mucho como no es algo que sea obligatorio o que sea algo que sea por ley o que sea en algún decreto en este de educación etcétera depende de la buena voluntad y yo sé que hay muchos colegios que tienen ganas de que sean estas cosas cuando nosotros les presentamos este estudio al borde de Puerto del Lago les dijeron oye pero viene a presentarnos esto y nosotros lo hacemos en todos los colegios o sea ellos tienen ganas de estas ideas y chuta vamos adelante pero es por la buena voluntad finalmente no hay una cosa grande yo siento que esto insisto es una lucha gigante estamos partiendo hay cosas que demoran 30 años en que avancen si no hay que partir porque si no hay oportunidades claro mira Constanza y me parece que esta sería la última pregunta para cerrar ella pregunta si conoce los protocolos de instituciones como la Teletón y da el ejemplo de que la Teletón de Valparaíso se encuentra en plena zona inundable por tsunami por ejemplo y que en muchos colegios también que están en esas mismas zonas se incluye a la gente con discapacidad en los simulacros pero pareciera que falta algo breve lo que pasa es que en este país nosotros construimos la pinta de nosotros esa es la verdad no hay planificación tan territorial yo he encontrado hospitales en zonas de a veces como la están ubicando colegios hay que ir a buscar directamente la ubicación con la dirección del colegio y me he encontrado con escuelas hospitalarias en zonas inundables me he encontrado con retenes de carabineros en zonas inundables entonces son instituciones que son fundamentales por ejemplo en el momento de una ocurrencia natural y cómo van a acceder a ella en el momento que ocurran este tipo de cosas el tema de la teléfono en el paraíso también es cierto o sea hay protocolos yo no son constituciones privadas no es fácil acceder pero o sea en otras instituciones que uno pensaría en un hospital como reaccionar en antiosismo etcétera como que no existe la cultura de inclusión no incluso yo pensaba pucha en un hospital tienes enfermo 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 crítico vas a depender de la buena voluntad de los de los enfermeros de que no se te cae con planchones o sea no existe la verdad en este país existe muy poca cultura de inclusión frente a los riesgos naturales una cosa que Eduardo siempre lo ha anunciado que no existe existe muy poca cultura en ese sentido y en este país la discapacidad se ha convertido en la discapacidad física hay otros tipos de discapacidad que no son muy consideradas por ejemplo lo mismo de los inclusivos o sea en general todos obedecen a la ley de accesibilidad de por ejemplo tener rampas que no sean estables cosas de ese estilo pero por ejemplo entregar información en raile información para discapacidad auditiva o hacer circuitos para gente con problemas con discapacidad de otro estilo todavía no todavía no hemos llegado a eso es el paso que nos falta en Europa si lo están dando lo están dando en Estados Unidos lo han dado a los huracanes los huracanes y a los hay a los tornados pero acá nos falta y por lo que me di cuenta en la última charla en Latinoamérica tampoco existe es un terreno que estamos en foja uno ya no estamos en foja pero que en el momento que decimos ya tenemos algo claro se ve que es una tarea gigante y por supuesto que te agradecemos a ti por estar liderando un poco la concientización en estos temas y te volvemos a dar las gracias por la charla Natalia y bueno ahí te están mandando mensajes también agradeciéndote por la charla y nos despedimos nos encontramos en otras charlas del ciclo geológico en otro miércoles gracias a ustedes muchas gracias muchas gracias Natalia